Lamentablemente las condiciones que estamos viviendo han llegado a ser una miseria insoportable para la gente Pero hay unos desde patrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes donde los artistas fuimos desde de trabajo para la industria, ese sueño se ha acabado y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución porque no podemos llamar esto un movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen Nos compraron el alma barata hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan pero primero me matan hermano porque prefiero morir peleando que ser esclavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!